Un derroche de energía se vivió durante el concierto tributo a la banda Queen, donde el público pudo disfrutar de un recorrido por los éxitos más emblemáticos de la agrupación británica. Miles de admiradores gozaron de un momento inolvidable de la mano del grupo argentino God Save the Queen, con el que todos quedaron satisfechos. Con largas notas, interacción con los asistentes y una entrega total, la fiesta se desarrolló con un gran entusiasmo, mientras que el vocalista tocaba la guitarra acústica y el piano. Con información e imágenes de Armando Péreda, Notimex. ¡Gracias!